Recientemente conocimos a un salvadoreño capaz de recrear un ecosistema en miniatura para usted y pues puede ser testigo de cómo interactúan sus elementos en la propia sala de su casa o también en su dormitario. ¿Pero cómo será? Veámoslo. Eduardo con sus manos hace arte. La pandemia marcó un antes y un después en la vida de este hombre de 32 años de edad cuando se quedó sin empleo y tuvo que convivir la mayor parte de su tiempo con la naturaleza en su lugar de origen dulce nombre de María Chalatenango. Esto lo llevó a pensar en un emprendimiento, el cual ahora se ha convertido además de su pasión en su fuente de ingresos. Como muchos de nosotros, nuestras oportunidades laborales se redujeron. Entonces tuve la oportunidad de mezclar tanto mi hobby o mi amor por las plantas con el arte de la escultura. Entonces así nacen los terrarios de nuestro emprendimiento. El amor por las plantas hizo que las invitara a formar parte de una verdadera obra de arte viva. Un pequeño ecosistema dentro de un frasco de vidrio llamado terrario. La idea de hacer esos terrarios surge de estar nosotros mucho tiempo rodeados de la naturaleza en Chalatenango, que es donde nosotros vivimos y ahí nos dimos cuenta que este tipo de planta puede sobrevivir en estas circunstancias. Porque no todos los tipos de planta pueden soportar la humedad que se genera en estos ambientes. La técnica es japonesa, sí, de la elaboración de terrarios o encapsular un momento natural en un envase. Cada uno de los elementos de sus terrarios son traídos desde la parte alta de Chalatenango. Bueno, casi todos, porque este inquieto artista de la miniatura optó por elaborar figuras de películas para usar los ecosistemas como escenarios. Así podemos encontrar entre sus creaciones la escuela de Hogwarts de Harry Potter o la casa de Up y de la ficción pasó a la realidad. La idea de mezclar el terrario con figuras de películas, series, animales o mascotas quizás también es como la mezcla de ideas más contemporáneas o artísticas en este caso y poder aprovechar mi talento, por decirlo así, de, en este caso, la escultura. Los clientes buscan la manera de recrear la idea que ellos tienen en mente, ¿no? Que pueden ser desde películas épicas, películas de superhéroes, sus mascotas mezcladas con una temática. Lo que ellos tengan en mente, yo se los puedo recrear. Y es que una imagen o fotografía plasmada en su celular, arcilla polimérica, pintura acrílica, papel aluminio y sus principales utensilios son los componentes necesarios para que este chico inicie su labor. Trabajo que ha llegado a muchas partes del mundo gracias a sus redes sociales. El proceso de la mezcla de ambas arcillas es 50 y 50, entonces ahí empieza el tiempo que tú tienes para iniciar su figura. La base de la figura consiste en papel aluminio, que es la base o el esqueleto de dicha figura. Entonces se va moldando la arcilla a modo de generar las figuras geométricas básicas para el resultado final. Lo curioso de todo es que esta obra de arte viva pude permanecer en ese estado más de 50 años. Un terrario puede durar hasta 60 años sin que se le coloque agua, ya que genera su propio ciclo. Al evaporar, condensar y regresar esa agua a la tierra, entonces genera su propio ciclo y su propio ambiente. Eduardo asegura que uno de sus mayores propósitos al elaborar sus terrarios es inculcar en nuevas generaciones el cuido de las plantas y el medio ambiente. Con imágenes de Edwin Linares, Damaris Gómez, Noticias, Cuatrovisión.